No pensaba enamorarme hasta que te conocí Haría todo pa' conquistarte, aprendo español por ti Para demostrar que te quiero, te regalaría el cielo Gritaría los cinco vientos, todo lo que yo siento bien Un poco de ti, poco de mí, bailando pegadito así Un poco de mí, un poco de ti So, hello Bella, it's like I know you forever Hard to keep it all together, I'm so into you Bella I can't sing it acapella, una na, una na I can't sing it acapella, una na, una na, yeah ¿Cómo explicarte lo tanto que te deseo? ¿Cómo decirte que te quiero sin palabreo? Solo un meneo, solo un meneo Pa' que no te olvides la palabra del chanteo Por eso digo hola, dímelo que algo Tu seta muy bonita pa' estar bailando sola Y ahora, me dijeron que ahora La soltera tan de moda, pero conmigo te enamoras Un poco de ti, un poco de mí, bailando pegadito así Un poco de mí, un poco de ti So, hello Bella, it's like I know you forever Hard to keep it all together, I'm so into you Bella I can't sing it acapella, una na, una na I can't sing it acapella, una na, una na